Esto es más. Yo sé que esas madres descalces de familia, esos padres, no quisieran que sus hijos estuvieran allá. Pero precisamente esa es la realidad que les tocó. ¿Y quién es culpable de ello? O sea, nadie eligió nacer en una familia así, nadie eligió tener los padres, pero les toca. Y de hecho, lo que estoy haciendo en esos lugares es tratar eso, de que haya menos ese trabajo para los niños, porque realmente es muy duro que los niños estén en la escuela, que los niños tengan todas las condiciones que deben tener para que no necesiten estar en esos lugares. Qué bueno que así fuera, porque realmente trabajar en ello es muy duro.